El INDEC dio a conocer ayer su medición de la pobreza para la primera mitad de este año y me parece que vale la pena repasarla para ver hasta qué punto estamos jodidos en un punto con la economía y con cómo viene administrándose, especialmente la discusión distributiva. ¿Qué dijo el INDEC? Que el 36,5% de las personas en Argentina es pobre. Es decir, esa proporción de la población vive en un hogar que no tiene un ingreso suficiente para cubrir la canasta básica de bienes y servicios que hoy, según el propio INDEC, cuesta 120 lucas. Ese nivel de pobreza, 36,5%, es apenitas por debajo de la última medición que había dado, 37,3%. Mucho más grave aún que ese número es que la mitad de los niños y niñas está en situación de pobreza, 50,9%. Esta proporción, la de los niños, había llegado a ser del 54, fue bajando paulatinamente en las anteriores mediciones y ahora se estancó ahí. La otra también, la pobreza total, se estancó en torno al 37% y de hecho en la propia dinámica del semestre se ve que ya volvió a subir de vuelta después de haber bajado bastante del pico que tuvo después del desbarranque del modelo de Macri y de la pandemia, que también disparó la pobreza. Bueno, dejó de mejorar y ahora empezó a repuntar. Se ve en la diferencia entre el primer trimestre y el segundo trimestre dentro de la primera mitad de este 2022. Son casi 17 millones de personas pobres en la Argentina, de las cuales más de 4 millones son indigentes. Y esto, como les decía, tiene una especial incidencia sobre los chicos. El problema también está especialmente concentrado en el Gran Buenos Aires, en los partidos del conurbano, donde hay casi 5 millones y medio de pobres y donde hay más de un millón de indigentes. Esto es, obviamente, un problema político, además de un problema social. Es un problema político para el oficialismo, que pone ahí toda la ayuda posible y también todas sus expectativas de ser reelecto, de que se elija un peronista, sea Cristina, sea Massa, sea el que sea, o incluso también la expectativa de refugiarse en un distrito, que esta sí es una expectativa de Cristina, la de ganar la provincia de Buenos Aires, aun cuando el país vote a otra fuerza política opositora. Bueno, eso para mí explica que ayer se haya producido, después de la difusión de este dato, el primer reto de Cristina a Massa. Desde que asumió el nuevo ministro de Economía, hasta ahora había tenido alguna fotito, había tenido algún guiño, pero no había tenido un respaldo decisivo y verbalizado de la vicepresidenta, que es la figura más popular del Frente de Todos. Bueno, ayer Cristina tuiteó, el Ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector, y al mismo tiempo diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia. O sea, Cristina le está diciendo a Massa, saquen el bono para paliar la indigencia, el bono que había pedido Grabois en su momento, que arrancó con un salario universal, después fue bajando la expectativa, hasta que ahora sería más o menos una bolsa de comida. Pero la verdad es que con este nivel de inflación, con este nivel de pobreza, es muy difícil que la política social alcance. ¿Por qué? Y bueno, se ve en la brecha de pobreza, por ejemplo, que aumentó, que aumente la brecha de pobreza es peligroso, porque eso indica que la población pobre, los que están debajo de la línea, son más pobres que antes. O sea, hay más distancia entre el ingreso promedio de las familias pobres y la línea que tienen que superar para dejar de serlo. Lo más importante, de todos modos, es que la pobreza dejó de caer y empezó a repuntar, incluso aunque el desempleo está bajísimo. Fijate estos datos. En cinco años, o sea, entre el primer semestre de 2017 y el primer semestre de 2022, la desocupación bajó del 9 al 6,9%. El gobierno de Macri, antes de que se derrumbe su modelo, en 2017, tenía 9% de desocupación. Ahora tenemos 6,9%. El empleo subió, o sea que no es que bajó la desocupación porque hay menos gente buscando, hay más gente laburando. Y sin embargo, en esos mismos cinco años, la pobreza subió del 28,5% al 36,5%. Y la indigencia del 6 al 9. Del 6,2 al 8,8. ¿Qué es como decir del 6 al 9? O sea, tenés mucha más gente laburando, tenés una desocupación mucho menor, y sin embargo, tenés muchos más pobres y muchos más indigentes. Esto quiere decir dos cosas. Primero, que hay cada vez más personas con empleo que no salen de pobres. O sea, que vos vas, te tomás el colectivo, laburás ocho horas, volvés en colectivo, llegás a tu casa y no tenés el sueldo para mantener a tu familia sin que sea pobre. Y lo segundo que quiere decir este cruce de datos es que las empresas están ganando como nunca. Porque salvo que estemos siendo menos productivos todos, o que estemos todos tarados, o que haya habido, no sé, una destrucción de un huracán, de las maquinarias del país, alguien se está llevando la diferencia de lo que produce una economía con más gente trabajando, con menos desocupación, y lo que le falta a esas familias pobres, que no solo son más, sino que encima son más pobres. Ayer pareció descubrirlo Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía, hablando ante un plenario de comisiones en el Congreso, defendiendo el presupuesto de ajuste que presentó al Congreso del Equipo Económico. Rubinstein dijo lo siguiente. A veces es fácil decir, bueno, hay un fuerte atraso salarial, porque los salarios están 20 o 25% más bajos que en alguna época reciente. Es fácil decir que hay atraso cambiario, porque hay una brecha del 90 a 100%, entonces parece evidente. Y es fácil decir que hay un atraso tarifario, cuando las tarifas son 20 o 30% del costo de producción. Ahora, es difícil decir que está todo atrasado al mismo tiempo, por un tema algebraico. Sin embargo, hay algo que sí está adelantado a nivel macro, que serían como lo que llamamos como un recibo, que básicamente serían como los márgenes brutos empresariales, que han quedado altos en general. Hay que buscar la manera de ser eficiente, y que los márgenes generales de las empresas vuelvan a lo que eran un par de años atrás, o tres, o cuatro, cinco, seis, porque se han desfasado, se ha hecho una cuestión muy desordenada. Bueno, Gabriel Rubinstein, que es un tipo que viene de asesorar financieras y bancos en la City, que es un hombre que en su momento el propio kirchnerismo repudió por las cosas que decía en Twitter, cosas más vinculadas a la economía ortodoxa que a la distribución del ingreso. Bueno, el propio Rubinstein ayer da en el clavo. Dice, lo que está pasando en Argentina es que las empresas, las grandes empresas especialmente, están ganando mucho. ¿Ganar mucho es algo necesariamente negativo? ¿Es algo impugnable moralmente? No, yo acá no estoy hablando de moral. Lo que pasa es que eso de mucho que ganan las empresas es lo que le falta en el bolsillo a la gente que está o debajo de la línea de pobreza o peligrosamente cerca de la línea de pobreza. Y que lo descubra Rubinstein está buenísimo porque quiere decir que el gobierno por lo menos tiene el diagnóstico de que eso es así. Ahora, lo que no se condice con ese diagnóstico es la posición que asumió, por ejemplo, el propio Sergio Massa y el propio equipo económico frente al conflicto del neumático. Porque los trabajadores del neumático quieren justamente evitar seguir perdiendo frente a la inflación. Los trabajadores del neumático desde el año 2015 para acá perdieron 27% de su poder adquisitivo. Y en cambio, Aluar, por ejemplo, que es una de las empresas que cotiza en bolsa y que publica su margen de utilidad por cotizar en bolsa, que es del mismo dueño que Fate, una de las tres fábricas de neumáticos, que produce aluminio y que lo hace monopólicamente en Argentina como insumo difundido para casi toda la industria. Bueno, Aluar en 2016 tenía un margen de utilidad sobre ventas del 11,6% y hoy, perdón, el año pasado, el último dato, tuvo un margen sobre ventas del 17,5%. En el mismo momento en el que los empleados de Madanes perdían casi el 30%, casi un tercio de su poder adquisitivo, la empresa Nave Insignia de Madanes aumentaba su margen de utilidad en más de un 50%. Lo aumentaba del 11,6% sobre ventas al 17,5% sobre ventas. Si uno mira los balances de molinos, que es una de las que fabrica muchos alimentos que se producen acá, si uno mira los balances de Arcor, especialmente el de Arcor, lo que va a haber es un incremento en los márgenes de utilidad sobre ventas o en los márgenes de utilidad sobre el patrimonio, de la manera en que quieran medirlo contablemente, un aumento descomunal. El gobierno, si quiere revertir esto, porque quiere frenar la inflación, pero sobre todo frenar el efecto negativo de la inflación sobre los ingresos, lo que tendría que hacer es dejar que los empleados, ni siquiera digo fonearlo, pero dejar que los empleados le reclamen aumento y consigan ese aumento de las empresas que pueden pagarlo, como estas que exportan, que producen protegidas acá y que venden las cubiertas a un precio que aumentó muchísimo más que el precio promedio, e incluso si se toma el mayorista, muchísimo más que el precio promedio en los últimos años. Lo que hace es todo lo contrario. Lo que hizo ayer fue decirles a los empleados que están extorsionando a la fábrica, que no puede cederse ante un capricho. Bueno, paradójicamente, la única forma en la cual se podría revertir esto que bien nota Gabriel Rubinstein en su comparecencia ayer ante el Congreso es mediante el reclamo, mediante el conflicto, porque nadie regala nada en el capitalismo y porque la única forma, los únicos momentos en los cuales suben los sueldos son los momentos en los cuales hay conflictividad laboral y esa conflictividad se salda con un acuerdo, después de un diálogo, que mejore un poquito los salarios. Es lo que pasó en el momento al cual le gustaría volver Rubinstein, que es el periodo de Néstor Kirchner de los años 2003 a 2007. Él lo que evoca es el superávit fiscal, el superávit comercial. Pero también en esos años, y también viniendo de un piso histórico como el que se había tocado en 2002, los ingresos mejoraban año a año y eso hacía que la rueda de la economía se moviera también. Bueno, eso pasa cuando un ministro de Trabajo hace todo lo contrario a lo que hace Claudio Moroni, cuando un ministro de Economía hace todo lo contrario a lo que, por lo menos ayer y anteayer, hizo Sergio Massa. Es algo que nos permitiría a la vez empezar a revertir la pobreza de los adultos y empezar a revertir la más grave todavía, que es la pobreza de los chicos. Porque estos chicos, que son uno de cada dos, pobre, dentro de 20 años apenas, van a ser adultos y van a poblar una Argentina que de cuna fue recontra desigual. Si esa desigualdad se cristaliza, nosotros no vamos a vivir en el país que vivimos hoy, vamos a vivir en un país mucho más choto. Si esa desigualdad se cristaliza, nuestros hijos, que nos sobrevivan, van a vivir en un país todavía mucho más choto. Si no revertimos esa desigualdad, si no se deja fluir al conflicto, que en este caso lo que está diciendo es basta, basta de degradarnos el salario, basta de degradarnos la vida, lo que va a pasar es algo muy, muy negativo. Para la democracia, para la vida en sociedad en general y, como digo, para la vida de los que nos van a suceder. Si no se revierte esta desigualdad, si no se revierte esta pobreza, ¿saben qué? Pobre de nosotros. Hasta las 16.